Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy el jarjarjero con una nueva noticia acerca de naruto gaiden y las crónicas del séptimo hokage la primavera escarlata así es bueno la vismedia que es la compañía que mueve naruto en américa ha dicho que va a traer naruto a américa si así es va a traer el manga este recopilatorio de los 10 mangas que tuvo naruto gaiden y va a ser estrenado hasta el invierno del dos mil dieciséis ya que se ha vendido mucho o piensan venderlo mucho y quieren traerlo a todos lados por ser como el final de de esta grandiosa serie no ya lo saben amigos y esto empezó en abril y terminó ahora en julio para hacer la entrada para boruto de movie ya como todos sabemos pues más que nada aquí les voy a estar informando yo voy a comprar la versión japonesa por ahí y este y se lo voy a traer le voy a hacer el review cuando salga nos vemos hasta la próxima nada más y este